Me he rendido a tus pies desde la primera vez Cuando me provocas y nuestras bocas se tocan y después Mi mundo pones al revés, en español o en inglés I wanna be with you no matter what you do, estés en donde estés Vida mía, tú conmigo, contra viento, cielo y mar Y cuando falta aire puedo respirar We can dance in the fire hasta que salga el sol Burning up with the sun, solito estoy yo I'm not looking for something that's just one night If you're ready, I'm ready to love you for the rest of your life The rest of your life